Feli, Toma, los libres, a veces los libres. Toma, ¿te van a hablar de la vez? No, no, hombre, eh. Toma, te pido la flaca, eh. No, no, flaca, Toma. Yo como, eh, parezco Santa Cruz de Navidad. Yo pensé que no se había pasado a comer de los libres. Ay, mi amor, para ti. Ay, mi amor, para ti. No, él no me da la mano por aquí, este es otro para ti. Tanto, ¿verdad? Ya hay más grandes, otro. Bueno, ya le ganamos regalos, la Emi se mira mejor, ve. Qué bonito, lo voy a sacar de la bolsa. Bueno, ahí sacarlo tú despacio. Le voy a dar vuelta, le voy a dar vuelta a la cámara. Ahí está mejor, se mira bien acá. Te traje un pequeño detalle ahí, espero que te guste. Entonces, por ahí venía algo maniado, venía. Realmente me complicaba un poquito ahí las manos, nene. Entonces, te traje ahí para que lo guardé. Eso te lo mandó Godito. Godito te mandó eso. Ay, qué bonito está. Y Ramos también está bien grande, hombre. Ok, entonces, ¿qué puedo decirte? Pues, gracias ahí por cada día, por demostrarme tu cariño, tu amor. Y no te digo solo este momento, esta fecha de que estamos ahorita en el día del cariño. No te digo solo por este momento, te quiero, te amo. Te digo, en cualquier momento puedo decirlo. Y lo sigo diciendo, que eres una gran mujer para mí. Y realmente pues, vales, vales mucho. Ok. Entonces, acá estamos. Ahí estamos ya pues, ayer, ayer digo yo, si ves, Emely me dio un regalito ahí. O sea, lo compartí. Y ahorita pues, me tocaba a mí mucho. Entonces, tenía que ser así. Y de igual forma, pues no sé qué vas a hacer, dónde lo vas a guardar. Si lo vas a escapar más tarde, ahorita, o vas a hacer otro video, no sé. Ya depende de ti. Ah, no sé. Ahí ya, ya depende de ti. Simple y sencillamente, este, yo quise compartir esto instantáneamente. Me costó un poquito, porque nada, para abrir para abajo, no hallaba ni que, ni que, ni que comprar, dijo Alia. Porque, a uno de hombres como se le complica más, siento yo. No, a uno de hombres se le complica más, porque el hombre, no sé, pero, acuesta ayer cositas para hombres, si usted vea. Ah, yo lo veo al contrario. Pero bueno, verás, él salió de ahí, y las muchachas me ayudaron ahí a, 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 a ver qué voy a traer, porque realmente hay muchas cositas, aunque las cuales muy bonitas. Pero bueno, al final, pues me decidí por algo, que a mí me gustó también, y eso fue lo importante, y, y lo bueno, que a ella le gusta, y eso, y eso habla muy bien. Va. Si, no está bonito, cualquier cosa, pues es bienvenido. Media vez sea, regalado con mucho amor, no importa lo pequeño o lo grande, entonces, siempre va a ser un detalle muy bonito. Así es. Bueno, entonces, eh, ahí estamos compartiendo poquito de lo, eh, nosotros como pareja, pues, eh, eh, yo creo, eh, no, no se trata de solo cuando uno es novio o anda uno conquistando a la patoja, dijo a alguien, a la novia ahí, pues se le regala, eh, algo así, eh, siempre es bueno, de matrimonio, no matrimonio, como sea. Como cinco de estas, ve, de cuando las flores se secan. Ajá. Y solo esto de ahí. Pues tú la guardas, va, una guarda. Tengo como cinco que, que tú me has regalado, desde cuando estaba embarazada del nene. Ah, sí. Me acuerdo con este uno, y ahí lo tengo todavía. Sí, pues el de ese entonces. Como cada uno tiene diferente lectura de estas, me recuerdo de cada uno. Ah, sí, sí, porque el otro decía, eh. Como que los colecciono. El otro decía ahí, a ver, como le colocamos gracias por hacerme, por hacerme papá, va. Sí, pues, porque ahí fue cuando nació el Godito, va. Pero bueno, ya sé que tarde o temprano, pues, vamos a tener la sorpresa ahí de otro Godito, una Godita, no sé, va. Todo al paso, pienso yo, va. Sí. Ya, pero, pero de igual forma ahí vamos a estar en planes sobre esto también, va. Y quise, pues, compartir en detalle, amor. Entonces, no sé, ¿no la vas a guardar tú? Ya sé. No voy a guardar, pero no sé si abrirlo o no. Yo no sé, no voy a abrir otro momento, ¿así verás? No voy a abrir nada. Ah, va, ahí depende de ti, vamos, te digo. Es lo tuyo, va. No te puedo decir, mira, abrirlo, ¿no? Aquí no se queden con la duda. Bueno, ahí ya depende de ti. Entonces, vamos a ver. Hay una mano. Pues, no sé ni cómo lo empacaron ahí. Pensé que solo así vivía. Ah, no, era eso. Ahí me va. Vamos a ver cómo viene ahí. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Miren. Ay, tiene un par de oreitos, qué bonito. Ok, y ahí viene no sé qué más venía ahí metido. Ahí hay unos chocolates. Chocolates. Está muy bonito. Ay, y eso, Roque, venía ahí metido, y ve. En medio de la camasta. Ay, que verás. Una canterita, qué bonita. Oh, está bonita. Un par de oreitos. ¿Y ese palito? No, para ese tal vez era así sostenido. Ah, sí, puede ser. Lo del lado era del lado. Bueno, así lo vamos a ver. Ok. Ay, se cae. Oh, sí, así es. Así es. Bueno, ahí está. No es algo grandísimo, va, pero realmente lo he hecho con todo corazón para Emily. Así, más le digo de que, aparte del gran amor que ella me brinda, pues le digo de que ha sido una madre muy especial también para mi bebé. Yo siempre le he dicho que la admiro y le doy gracias también para todo momento, porque recuerden el sufrimiento que tuvimos. Más, Emily va porque sufrió bastante con el nene en el hospital. Ah, entonces, realmente uno valora todo. Yo, yo sí valoro todo esto. Yo valoro todo esto. Y la verdad, pues, le digo de que Emily, gracias, mi amor, por ser una buena madre, por ser una buena mujer. Un bebé que triste, lamentable, no está. Como hubiera querido que mi bebé estuviera con nosotros, todo hubiera sido diferente, va. Sí. Pero, de igual forma, pues, sabemos de que los dos luchamos más tú. Tú todavía aún más sufriste, porque no pasaste, desvelaste, no comías, muchas cosas que pasamos. Entonces, a todo eso, pues, te digo gracias una vez más. Gracias y puedo decirte, mereces eso y mucho más. Sí, bueno, gracias porque también tú también estás al pendiente siempre de mí, va. Gracias por el regalo, me encantó bastante. Gracias. Bueno, entonces, amigos, ahí, pues, espero que también hayan pasado bien estos días, especialmente la fecha 14 de febrero. La hayan pasado bien o sus familiares, o sus seres queridos, o su pareja, etc. O los niños, o todos, o sea, es algo muy bonito. Ajá, cabal. Y les digo que la hayan pasado bien. Entonces, nosotros también, pues, acá, pues, gracias a Dios, todo bien, estamos bien de salud, estamos contentos. Y ahí estamos echándole ganas en las buenas y en las malas también en el canal. Ahí seguimos trabajando. Así es, entonces, es muy bonito, mil gracias, ¿verdad? Este, y bueno, pues, no tiene que ser una fecha especial, va, para que él siempre me... A veces me trae cositas, a veces él siempre me anda jalando comida, que esto, que lo otro. Entonces, estoy muy agradecido tanto, ¿verdad? Cabal, pues, bueno. Entonces, amigos, y los dejamos desde allá, pues, un fuerte abrazo. Eh, bendiciones para cada uno de ustedes, y como siempre, pues, gracias ahí por apoyarnos. Sí. En las buenas y en las malas, pues, ya estaremos nosotros siempre, pues, adelante, va. Así es, bendiciones, amigos, y feliz día del cariño. Feliz día del cariño de San Valentín, sí, es cierto. Cabal, pues, bueno, entonces, adiós mi amor. Nos vemos. Bye, bye, adiós.